Muy buenas, vamos a empezar este gameplay de Assassin's Creed Origins, el último juego de la saga. Avanzado a finales del mes de octubre a la venta, multiplataforma como sabéis. Vamos a iniciar esta aventura en este Assassin's Creed tan diferente al resto. Bueno, pues aquí tenemos el menú, el prota, tienda, opciones, Ubisoft Club, contenido, la bienvenida y Twitch Prime. Vamos a jugar directamente, vamos a dar a jugar. Nueva partida, tenemos tres slots y vamos a poner pues normal. Tampoco vamos a irnos ahí a nivel chungo y tampoco vamos a poner el fácil. A ver qué tal se nos da en nivel normal y a ver qué nos cuenta la historia de este Assassin's Creed. ¡Gracias! 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 Uy, esas miradas se han lanzado Y después, pirámide acodada ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! Dormir, ya no duermo Yo espero en las sombras para mataros a todos Para matar a cualquiera que ese día pisase ciego Empieza fuerte esto, ¿no? Bueno, nos parece que empezamos con un combate ¿No estás de a mi amo y me diste por muerto? Ha sido un error Tu amo era un asesino Tomaré en tu vida Me había jurado protegerle Es una cuestión de honor Yo soy el Medjay de Siwa Entonces serás un rival tipo Va a estar chungo este asasinser Lo estoy viendo Y no sé si ¿Se le quita poquísimo? Vale Ay, que me ha rematado Rota o no, esta arma será tu vida Este sitio será la tumba de uno de los dos Mejor la tuya Hagamos una tregua No es a ti a quien he jurado matar Es una cuestión de honor Lucharemos a muerte Así sea No hay que entrar demasiado al combate Me está dando Me está dando El tutorial y me está dando Vale 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 ¡Anubis te espera! Nick, no hay salida. Los escarabajos vendrán de algún lado. ¿Los escarabajos? ¿Los escarabajos? ¿Los escarabajos? Allí parece que hay algo. A ver si los escarabajos Cierto es Bien Vale Pinta muy guapo a ver la verdad Es que tiene Trepa con la antorcha Vale Pensaba que no Es una delicia visualmente Supongo que En PC y en Xbox X Pues Tiene que ser la La hostia Yo estoy jugando La versión de Xbox One La normal Esto aquí Supongo que tengo algo Si que hay algo Hostia Llegaré Vale Vamos a ver Ah esto no Si si lo puedo hacer cada vez que quiera Bien Aquí estos restos Este cofre Vamos a saquear Perdona Granamón Esto me hace Y aquí abajo Baja trepando Vale Vamos a bajar trepando A ver Hostia Es un tesoro Salta 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 abajo No puedo encender esto Vale Muy bien Esto también Esto es enorme Y aquí va Bueno Monedas Esto va bien Cuando consigamos Ir a algún bazar Pero aquí para donde Si es que esto es enorme Supongo que la sala esa que estaba Aquí delante Que es donde me marca todos los tesoros Es donde debo ir Pero vamos Que aquí te puedes estar bastante tiempo Perdido Vamos Y si hay un objeto de valor Pues es como fácil que te lo saltes La verdad Vale Coge un pergamino No sé que será eso Luego A medida que vayamos avanzando Iremos averiguando Las cosas que Que obtenemos Vamos a descender Salta 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 hombre Y no pasa nada Y aquí Vamos a sacar todo lo que queramos Y vamos dando La ley La ley Y a todo el rato Más salas Más tesoros Pero bueno ¿Hacia dónde debo ir? Ahí es por donde he subido El menú Aquí es donde he peleado Con el tío este ¿No? Vale Hacia la derecha Yo diría que por aquí Es por donde he venido Claro Aquí es donde he venido Ir hacia allí No me convence mucho El radar este ¿Veis que se queda medio Medio empanado? Vale 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 por aquí Parece que sigues por aquí Dios ¿Qué locura es esto? Vamos Vamos Esto es una paranoia ¿Eh? O sea Es que aquí En esa dirección Sácame de aquí Si de ahí es donde vengo Tío La madre Pero ahí he venido tío Estoy dando vueltas Bastantemente al mismo sitio Arriba Arriba Luz Otra va por aquí ¿Estás seguro? Vale No hemos hecho esto antes Tío ¿Equí qué? Vale El lujo Bien Por fin Estamos fuera Oye ¿Cómo guardo? Ahora Vale Antorcha A este menú Vale Vamos aprendiendo A ver poco a poco Soldados Pues claro Ni un camello Ha muerto el otro ¿En qué momento tío? Cuidado Cuidado con el arquero Uf Las cámaras No le pillo Bueno No menos ¿Cuál es el malo tío? A ese ¿Y si estaba pegando al otro? Ahí que me lo cargo Veo que has hecho amigos Era una emboscada Menos mal que vine a recibirte ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Mira que barba Ha pasado casi un año amigo Que bien sienta luchar He perdido la práctica Tensigua Todos obedecen a los soldados Por miedo a morir O peor Maté a un enmascarado La garza Cuatro más Ven El camino ha sido largo Descansa Nada No No puedo No hasta ver las tripas De todos ellos En la arena Dioses Te echaba de menos ¿Y tu montura? Ah Ahí estás muchacho En marcha ¿Qué tal te ha ido Desde que me marché? Ha sido duro Bayek Sin ti los aldeanos Confían en que yo Mantenga el orden Pero los soldados Han montado un fuerte Y tienen el poder ¿Un fuerte en Sihua? Tolomeo quiere controlar Toda la región Hago cuanto puedo Para ayudar a los aldeanos Pero no me vendría mal Tu ayuda Haré lo que pueda Pero recuerda Que mis propios Asuntos también A premia Ah Sabía que podía Contrar contigo Sani No sé Parece que se mueve Un poco raro el camello ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados Son unos salvajes Si creen que un campesino Miente Queman su casa Y las de al lado O peor ¿Qué pasa aquí? Por hombre Madre mía Bienvenido Bienvenido Valle Chico Te echaba de menos Bienvenido Vamos allá Sin ser interrogado Amenazado Ocultado O abertido Hemos aprendido A obedecer Ya no levantar La cabeza Mira cómo está Si vamos dando Todo el pueblo Tío Con el camello Bienvenido 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 ¿Qué pasa? ¿Qué están las familias? ¿Qué estás? ¿Qué suena hablar? En el oasis Como verás Los soldados Son más violentos Desde que llegó aquí Antes Se emborrachaban Y peleaban A los nuevos alegros Ahora Reciéndenos para acá No te lo cortes a la mierda Renargado Y libroso Es lo que sucede A los que me sucede En el merenguco Sumo sacerdote No me he llegado No me he llegado El hogar Desmonta sin miedo No irá lejos Adelante Entra Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Descansa Ha sido un día No me he llegado No me he llegado Ya me conoces Mírate Cortes Contusiones Mira Estoy bien Siéntate 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 Yo me hago cargo Así es igual Tú Y Aya Yo siempre os cubría Mintiendo a vuestros padres El tiempo pasa Pero aún Confío en ti Posible somnoliento Pensé que nunca despertarías Rabia me curó Y luego Te dejé dormir Debes estar alerta Para afrontar Es más Amigo ¿Arco nuevo? A ver si te gusta Vamos a platicar con el arco El mejor lugar para darle Es en la cabeza Uno de los muñecos Resiste más que el otro Tienes más flechas En el estante Me gusta el arco Otra vez Buen tiro Bueno Hay como se la pelea La verdad El arco Porque Aquí es muy fácil Pero luego Están atacando Ya Qué mala cara tienen Uy Venimos a hablar Han matado A Rudjek Podría haber sido Tu amigo El Merjai Sal Y defiéndelo Si no fue él Preparado Una emboscada Nick Encontrarán mis cartas Y me quemarán En la casa Van a ejecutarme Tranquilo Yo me encargaré De esto Cuidado Joder ¿Ya me han detectado? ¿Qué es eso? ¿Quién va? Agáchate Estás demasiado cerca ¿Qué? Vale En amarillo Vale Ahora por el resto Agastarme Levantarme Bien No dejes Los cadáveres A la vista Ahora tú Tío No sabe Lo que le espera Aquí No lo podrán ver Hostia He matado Compañero Tío Que le he matado Ahora otro soldado Un poco el lío Todavía Vale Vamos a por aquel Supongo que da el flequillo Todavía Está Queda alguno más Si queda uno ahí Ahí es el compi Coño Joder 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 Se acabó Gracias Valle Te dije que a esos Naked Yates Les da igual todo Naked Yates Una lástima Ven sube Te enseñaré las tareas De un Naked Yates Igual Vamos Muéstrame un poco El camino Todos los problemas De Chihuahua Están aquí Yo intento Ayudar a todos Pero es demasiado Entonces dices Que no tienes El poder De un dios Pero El problema real Es ese hombre Medulam Antes de que llegara Había esperanza La verdad Es que su muerte Sería Pronto Se supo todo En realidad Temo por la seguridad De tu familia Sanerdote La trasladaré A una zona Más segura Ese es el hombre Al que te enfrentas Lo encontraré Y lo mataré Medulamun Es más fuerte De lo que aparenta Y lo protegen Los mejores soldados Eso me da igual Morirás Debes reforzarte Si quieres matar A ese lardirucho Para empezar Tu armadura Ah La puedo hacer yo Las armas Son otro tema Los soldados Se lo han llevado Todos Voy a hablar Con el hered Si Venipe Podría fabricarte algo O Senu Buscar lo que necesitas Senu ¿Senu está viva? Mira quién viene Si es Senu Y en gran forma Rabia la ha cuidado bien Bendita sea La gente necesita tu ayuda Valle Y te devolverán el favor Entiendo Bueno Hemos completado La misión En el oasis Lo vamos a dejar aquí Subir de nivel Al nivel 2 A Bayek Ya sabemos un poco más De la historia Ahí está el falso Falso oráculo Y tenemos que equiparnos Pues ahora Para abrir el registro Y hacer seguimiento De una visión Bueno Vamos a ver Ahí estamos Un montón de cosas Un montón de cosas Lo que pasa es que este color Tan amarillento Tío Hacemos ya fuerte A la vista ¿No? Hay más zoom Hay más zoom Este es el máximo Bueno Golpe de yunque Misión nivel 3 De tejedor Establos Y bueno Más cosas Salimos fuera Y parece que esto Tenemos que coger una misión A la fuerza O algo No entiendo Golpe de yunque Líbel 3 Escondrijo Líbel 3 Equípate A ver Fasar el culo Cazaré para conseguir cuero Vale Muy bien Pues lo dejamos aquí Os espero en el próximo capítulo Si os ha gustado este vídeo Y ya sabéis Hay que suscribiros Hasta pronto T coser Fasar el culo ¡Suscríbete al canal!